La Secretaría de la Defensa La Secretaría de la Defensa Se ejecutan trabajos de excavación de cepas, colocación de tubería, el relleno y compactación de capas en cruce de vialidades. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo el izaje, montaje y soldadura del tanque vertical atmosférico 1, la nivelación y conformación de terraplén en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En la pista y plataforma militar se realiza la construcción de la loza de concreto de alta resistencia en calles de rodaje, construcción de la subestación eléctrica y de canales para el drenaje pluvial. A la fecha se han generado 58.223 empleos civiles. Faltan 469 días de construcción. Gobierno de México Es 4 de diciembre, estamos en el área de los edificios administrativos de la nueva refinería de Dos Bocas. Va el video de esta semana. Dentro de la primera etapa de construcción se han realizado los trabajos de pila y cimentaciones de los diferentes racks de tuberías y ya se han construido los pilotajes donde estarán soportándolas, tanto en las plantas de proceso como en los racks de integración que unirán las plantas químicas para la interconexión de los procesos de refinación, ubicados en los paquetes 1, 2, 3 y 4. Prácticamente estos racks actuarán como soporte donde 750 kilómetros de tubería de distintos diámetros conducirán los productos de servicio, intermedios y refinados para interactuar en las fases de proceso químico y llevar el producto terminado al área de almacenamiento. Mientras tanto, también continúan los trabajos de armado de acero, colocación de simbra y vaciado de concreto de la superestructura de los tambores de coque donde alcanzan 20 metros de altura actualmente. En el paquete 4, avanza la construcción de zapata y anillo de concreto en tanques verticales de tratamiento de aguas amargas y a minas. En lo que respecta a la área administrativa y de servicios, se avanza en la construcción de drenaje de los edificios salvaguarda contra incendios, mantenimiento y telecomunicaciones, así como en el montaje e interconexión de estructuras metálicas en edificios administrativos. El cuarto de control, presenta un avance notorio en el habilitado en simbra y acero en losa de cimentación y en el vaciado de concreto en muros perimetrales. Continúa la construcción de ductos de telecom, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. Respecto al paquete 5, área de almacenamiento, se concluyó la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento. En tanques verticales se trabaja 4 en excavación, 4 en obra mecánica, 20 en proceso de relleno interior de anillo, 7 en armado de acero y colocación de simbra y 8 en formación de capa de reparto. En tanques esféricos se trabaja 2 en excavación, 4 en simbra y acero de cimentación, 7 en descabece de pilas, 7 en colado de plantillas y 1 en proceso de relleno de la base. En el acueducto y gasoducto ya se han instalado los primeros campamentos de obra para iniciar con las excavaciones respectivas. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de plantas de ornato y forestales en el vivero, las cuales se instalarán dentro de la refinería en el área de administración, áreas de recreo y áreas de derecho de vía.